¡Hey people! ¿Qué onda? Muy, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Yo soy Karo Garzón y el día de hoy nos encontramos desde el lanzamiento oficial de Victoria y Gabo junto a Itza Primera. Como están escuchando al fondo, esto ya está super, super full, chicos. Así que no se pueden perder este gran cubrimiento especial que vamos a hacer con Punto de Firme Music, chicos. Estén super pendientes que esto está una locura. Así que les presento a Víctor y Gabo. Influenciadores me atrevo a decir yo que más polémicos de Venezuela. Uno de los personajes más controversiales del país. Miren a que me vengo a encontrar, al querido Sebastián Villalobos. Buenas noches. Viva, más divas de Venezuela y del mundo señores. Él es el querido Pepe Godita, ¿cómo estás? Buenas noches. El querido Laliendra, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por tomarse el tiempo de venir acá. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenos días. Hemos llegado a conocer letztas de Victoria y Gabo y de Vald Cutip. Y ya con Montrón y Amigo, ahora está marchando. Bueno, ¿qué tal expectativas tienes de este lanzamiento? ¿Cómo viene este nuevo álbum? Cuéntanos cómo llegó este el trío. Viste con el nuevo álbum de Julio. Yo creo que las expectativas siempre son altas, yo creo que nadie espera trabajar para cosas pequeñas y menos que ellos puedan hacer un buen esfuerzo y hacer una cosa bien. Así que siento que otra oportunidad tiene muchas posibilidades para que la gente se ponen que burla con lo que estamos haciendo. Y nada, siento que es como apoyar a los eventos nacionales, vivirnos y crear también un mundo. Este es sencilla y esa primera con Gabo y Víctor. Bueno, me ha parecido bastante bueno, bastante organizado, no me lo esperaba, me esperaba algo como súper pequeño, pero la energía de la gente está súper cool. Cuéntanos, ¿qué tal este lanzamiento? ¿Cómo te ha parecido esto? Arce, me parece muy bien, la verdad, Víctor y Gabo son un equipo de personas que están saliendo adelante y que los felicito porque por lo que veo esto es una inversión muy grande, así que espero que esto se vea reflejado en su nueva canción, en su carrera, que les vaya bien. Y tratemos de momento que se paran de vida como no te hago como ni quieres. Una noche de losjera de la niña, en chistirados a lo que es el día, en tu que veo con tu Founder. ¿Cómo ves el estreno de este lanzamiento? ¿Estuvo más que mejor diría yo? No, brutal, ellos vienen preparándose hace cinco meses para lo que van a hacer hoy en el escenario, entonces estoy a la expectativa de lo que va a pasar y con toda la energía. ¿Qué tal esta nueva gira que están promocionando en Colombia? Porque me acabo de entregar que este dúo venezolano, hermanos, señores, están sacando su primera gira nacional aquí en el país, así que cuéntame un poquito. Así es, primero que nada agradecido con toda nuestra familia de Colombia, nuestra casa, en realidad nosotros hicimos aquí en la capital de Bogotá, porque obviamente es la capital, entonces nosotros quisimos comenzar por aquí, pues tuvimos un show increíble, tuvimos un encuentro con nuestra fanática, que era lo primero que nosotros queríamos tener, tener ese calor con nuestra fanática, de sentir esa sensación de tenerla cerquita, de poder compartir en la tarima, de poder sentir ese calor y poder cantarle, yo creo que es uno de los mejores premios para uno del artista. Obvio, acá estamos para apoyarlos, de más Ixa, que es la que los acompaña en la canción, es una amiga de nosotros de hace mucho rato, era quien cantaba con Legarda, que era un muy amigo mío, entonces pues espero que me les vaya muy bien, acá estamos para apoyarla. Yo tengo la expectativa de un 10, porque sé que son súper talentosos, pero que el escenario hable. Yo también tengo la expectativa de un 10, entonces esperamos a ver qué pasa en el transcurso de la noche. Ixa Primera es nuestra queridísima amiga, es una artista que respetamos muchísimo, tuvimos la oportunidad de hacer este tema con ella. Llegamos un día a su casa, nos pusimos a componer en su casa con DJ, Ryan, estábamos todos ahí, y salió este tema que para nosotros iba a ser solamente para nosotros, luego hicimos como que mira, ¿por qué no le dimos a Ixa que se monte en el tema a ver si quiere? Entonces ella dijo como que, bueno, me voy a montar en el tema y tal, y nos montamos de una, todo fue así súper rápido, súper espontáneo, e hicimos este tema que amamos con muchísimo amor, es un tema que se van a poder disfrutar todos los días, porque yo no me canso de escucharlo, cada vez tampoco se cancha de escucharlo, un video increíble, un video conceptual que tiene muchísimos colores, agradecido también con Adele y Justin que fueron los que hicieron el video, y nada, felices de que Ixa sea la que haya cerrado el año con nosotros en nuestros lanzamientos de 2021. Firme Music, por aquí le habla Víctor y Gabo. Y estamos muy felices de poder estar con ustedes, se les quiere muchísimo, un beso enorme, Dios los bendiga. Hey, no, muchas gracias a ustedes por la invitación, por estar acá, a los oyentes para apoyar este proyecto, a ti por entrar hasta acá, tomarte el tiempo de tomar una entrevista para traerle a ustedes algo de calidad, Dios los bendiga de parte de la Aliendra y a los oyentes, hey, valoren este contenido que es muy bueno lo que ellos hacen para ustedes, la buena. Un saludo para Punto Firme Music, la gente pero chavas cuando yo saque música. Yo soy Pepe Goyt y les mando un saludo a Punto Firme Music. Gracias, hay por aquí Sebas para Punto Firme Music, les mando un besito que Dios los bendiga. Chicos, con este par de anfitriones cerramos esta noche de Showcase con Víctor y Gabo, gracias a LS Records, gracias a Codiscos por esta súper invitación, estén súper pendientes de las redes sociales de nosotros, arroba Punto Firme Music, nos vemos en una próxima oportunidad de vez. Dios los bendiga, bye, bye. Chau, chau.